Explorando el Aichi con aletas. Una experiencia inmersiva en el agua. La primera vez que decidí practicar el Aichi, el método de relajación acuática criada por Jung Kono, estaba intrigado. Pero a nadir a esta práctica, el uso de aletas en las manos, levó la experiencia a un nivel completamente nuevo. Desde el momento en que sumergí mis manos en el agua, equipadas con las aletas, pude sentir la resistencia que el agua proporcionaba, de una manera que nunca había experimentado antes. Cada movimiento, cada gesto, se transformó en un ejercicio de conexión profunda con el agua y conmigo mismo. Era como si las aletas ampliaran la danza acuática, otorgando un mayor desafío, pero al mismo tiempo brindando una sensación de armonía con el elemento agua. El Aichi, por sí solo, ya es una poderosa herramienta para la conexión con nuestro ser interior y con el entorno. Pero al usar aletas, esta resistencia adicional que proporciona el agua se siente deliciosa. Casi como un suave masaje que despierta cada célula, cada músculo, cada fibra de nuestro ser. Un de los aspectos más sorprendentes fue como la resistencia del agua, amplificada por las aletas, activó perfectamente mi hará, el centro del cuerpo. En la filosofía oriental, el hará es considerado como el centro de nuestra energía vital. Es el core, es la región del abdomen, la pancita. Al mover mis manos y brazos a través del agua, sentí como este centro se encendía, llenándome de una energía cálida y vibrante. Era una sensación de fortaleza y al mismo tiempo de serenidad. Cada secuencia de Aichi se volvía más intensa. Las ondulaciones, las extensiones, los giros, todo adquirían un matiz diferente. Me encontraba en un estado de meditación en movimiento, sentíndome como el agua se convertía en una extensión de mí. El mundo exterior se desvaneció y todo lo que importaba era el aquí y el ahora. Finalmente, al concluir la sesión, salí del agua sentíndome renovado, lleno de energía, pero al mismo tiempo en un estado de profunda calma. Las aletas en mis manos habían transformado la práctica de la Aichi en una experiencia trascendental. Fue una lección sobre cómo algo tan simple como dar resistencia al agua puede profundizar nuestra conexión con nuestro cuerpo, mente y espíritu. Definitivamente, recomiendo a cualquier persona que practique Aichi experimentar al menos una vez con aletas en las manos. Es una manera de redefinir la relajación con el agua y descubrir nuevas dimensiones de esta poderosa técnica de relajación. Saludos acuáticos. Bye.